Bienvenidos a un viernes más a este episodio tan esperado de ¡Extraordinaria Aviva Fest 2022! ¡Comenzamos! Pues es una total emoción poder comenzar este episodio recapitulando el Aviva Fest 2022 Restart venimos más que emocionados, venimos más que llenos, venimos más que expectantes en todo lo que Dios habló, reveló, mostró, confirmó en este Aviva Fest como mencionamos en el episodio pasado donde te invitábamos a ser parte de él pues en este episodio lo volvemos a hacer si tienes oportunidad busca en redes sociales Aviva Fest y vas a poder ser testigo visual de todo lo que Dios hizo en este Aviva Fest después de dos años era mucha gloria contenida y Dios habló y mostró muchísimas cosas se rompieron muchas cosas y no hablo en lo físico sino hablo en lo espiritual una Viva Fest glorioso como nunca, nunca lo había vivido y me encantaría de verdad que fueras parte de ello yo tengo la bendición de congregarme en una iglesia pues no es porque sea mi iglesia yo creo que todos los que aman el lugar donde el Señor los ha plantado hablan exactamente igual como yo lo voy a hacer ahorita pero yo tengo la enorme bendición de vivir una Viva Fest cada reunión, cada domingo, cada martes de oración, cada conferencia esa es la bendición grande que nosotros tenemos los que nos congregamos en Identidad y Destino y vivir este Aviva Fest pues fue como al ciento por uno todo lo que Dios hace en Identidad y Destino anualmente concentrado en un solo evento, en un solo lugar y te vuelvo a invitar, ve, busca en redes sociales a Viva Fest 2022 no solamente sé testigo visual, Dios es sobrenatural Dios va a traspasar esa pantalla, va a traspasar esa bocina y créeme que va a ser algo poderoso en tu vida y pues bueno, yo estuve tomando, capturando los momentos de las personas que estuvieron en el Aviva obviamente cada quien percibe las cosas diferentes somos hechos y diseñados totalmente diferentes y sé que va a ser de gran bendición para tu vida escuchar, escuchar de diferentes voces lo que ellos recibieron, vieron y se les reveló en este Aviva Fest pues vamos a comenzar y bendiciones todas para ti que escuchas bueno, pues estamos ahora con mi pastora amada mía de mi corazón, Linda Sosa de Identidad y Destino hashtag Iglesia Cool de Guadalajara preciosa pastora cuéntanos, venimos, estamos recapitulando el Aviva Fest 2022 venimos de esta Aviva que en lo personal yo lo sentí muy diferente porque siento, pienso y creo que Dios rompió muchas cosas reveló muchas cosas y confirmó muchas cosas y entre una de ellas, repito en lo personal es el avivamiento, ¿es generacional? yo pienso que sí, debiera de ser generacional aunque los grandes ayudadores de la historia no se escriben como tal yo pienso que siempre, siempre, siempre el avivamiento debe de ser generacional de hecho pasa de una generación a otra aunque no sea a través de la misma familia pero en estos tiempos estamos viendo que así como el pastor Fernando es un general de avivamiento está pues heredando toda esa pasión en Elisa y Toño y Elisa y Toño están replicando y aún yendo a más creyendo más creyendo, queriendo ver más allá las cosas que Fernando ha vivido pues todos las queremos vivir y yo oraba, yo decía Señor, estamos aquí para ser la siguiente generación de mariposas la siguiente generación de mariposas monarca que vamos a pasar a la siguiente generación de mariposas y queremos que nosotros y nuestros hijos volemos a todo lo que el Espíritu Santo quiere el reto es para los papás que han soñado tantas cosas para sus hijos y que pues muchas cosas hay que soltarlas muchos sueños para nuestros hijos hay que soltarlos y verlos en lo eterno y el avivamiento es traer la eternidad de Dios al presente y que se vuelva un eterno presente ese es el gran reto no esperar el futuro no estar esperando las cosas que Dios tiene y las cosas que Dios hará y las cosas que Dios las está haciendo y el que se atreve a meterse en la eternidad de Dios pues cosas eternas ve que fue lo que vivimos y que el reto es no, como yo quiero compartirlo luego con los papás esto no es como Las Vegas de que lo que pasa en Las Vegas se caen en Las Vegas esto al contrario estamos llamados a replicarlo a traer la presencia de Dios donde quiera que vamos yo no me canso de decir debemos de ser la manifestación de esa presencia constante fuimos y vimos hablar a gente y orar por nosotros y ministrar esa presencia a gente que es la manifestación de la presencia de nuestros días nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en cada situación en escuelas en matrimonios en trabajos como padres como hijos como hermanos como vecinos como amigos como mexicanos estamos somos hijos de Dios en todo eso primeramente somos hijos de Dios entonces pues gracias a Dios que nos da la identidad gracias a Dios que con su identidad viene nuestro nuestro destino eterno y nuestro propósito eterno yo soy expectante yo sé que el avivamiento ya llegó sé que lo que estamos viviendo son días de gloria en la tierra y pues bien expectante de lo que Dios quiere hacer y como como decía ahorita Jorge asistir a la convocatoria del Espíritu Santo es cada vez que abres los ojos ni siquiera es cada vez que vas a México ni cada vez que vienes a la iglesia claro que es una convocatoria a nivel cuerpo y que cuando estamos como uno como iglesia el Espíritu Santo hay un agrado especial del padre ver a todos sus hijos como un papá claro yo quiero ver a todos mis hijos siempre juntos como pollitos pero pues no se puede todos tenemos un espacio en esta tierra diferente llegarán los días en que todos vivamos en ese espacio eterno que no necesita un espacio pero hoy en día a pesar de la gloria que se derrama cuando todos estamos juntos como cuerpo yo creo que estamos la convocatoria del Espíritu Santo es cada que abres los ojos y tienes una conciencia y mientras duermes su espíritu mismo te ministre y te capacite y te fortalezca y reina de tus fuerzas y te guarde y todo lo que el diablo hacen siempre en las tinieblas en la noche en la oscuridad mientras la conciencia no está el Espíritu Santo lo tome para que seamos fortalecidos en él y que los sueños que tengamos en sus sueños y el descanso que tengamos tengamos hasta que como el pastor Rolando descansemos para él gloria a Dios hay muerte gloriosa claro yo me hubiera gustado tomarle una foto para que hubieran visto sus ojos pues el señor por alguna razón permitió que estuviéramos atrasito de él entonces nos despedimos para irnos ya ellos aguerrernos nosotros al hotel y no nos dejó ir por favor oren por nosotros queremos que oren porque vamos a salir de viaje yo no me siento bien decía algo tengo en mi pecho pero sé que no es enfermedad lo acababan de checar acaban de checar su presión y todo estaba bien decía creo que es la gloria de Dios que no puedo contener y siento unas ganas de llorar y nosotros pues lloran y yo lloremos que a mí se me da pero fácil y este pero aunque estaba llorando había un brillo tan particular en sus ojos y dijo esta gloria que vimos la habíamos vivido en el 90 estamos viviendo esos días de gloria y pues sí o sea eso es verdaderamente lo que está pasando estamos viviendo días de gloria tristemente es para quien lo quiere vivir no no todo mundo quizá haya habido gente ahí que haya dicho pues equis yo me voy y me fui vine igual no difícilmente lo creo pero pero este pero sí creo que 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 definitivamente lo que vivimos fue la gloria de Dios definitivamente gracias pues ella es extraordinaria mi mamá espiritual linda Sosa gracias ma no gracias a Dios pues seguimos recolectando episodios de la Viva Fest porque cada quien lo vivió a distinta manera porque Dios le da da lo mismo pero a la vez diferente a cada uno ¿verdad? estamos con Genaro ¿cómo estás Genaro? muy muy bien excelente me da mucho gusto Genaro ¿qué diferente tuvo este Viva Fest de todos los anteriores a los que ha sido? peso de gloria yo consideraría que la el mover del Espíritu Santo fue transformador de tal manera que sobrepasó la apatía que sobrepasó las expectativas que sobrepasó el hecho de esperar algo o de tener que accionar es como algo que te fuerza que no puede resistir a accionar más allá de solo ir como oidor es algo que que el Espíritu Santo te fuerza a ser hacedor de lo que escuchaste ¿resucitó algo? ¿qué puedo decir? resucitó todo o sea yo estaba muerto de verdad y lo veo de una manera interesante uno está muerto y viene a Cristo y recibe vida hay vida en Cristo pero después me regresé en parte al mundo morí murió el fuego murió la pasión murió el deseo murió la búsqueda de Dios murió la intimidad con Dios y tenía años así ya tenía mucho tiempo arrastrando esto con ganas de salirme de la iglesia y el Espíritu Santo intentando regresarme resucité por completo por completo el fuego el corazón la pasión todo todo está de verdad resucité pero morí porque ahora me quiero subir a un nuevo nivel de no vivir no quiero vivir con Cristo quiero morir para Cristo que Él viva en mí que ya sea Él que no sea yo más nada yo quiero la muerte de la que habla Jesús del que dice niégate a ti mismo porque el que se aferra a su vida la perderá y yo suelto mi vida ya quiero morir ser muerto para Dios y que Él viva en mí oye y en este Aviva Fest nuestra pastora Elisa hablaba de pues quitó todo tabú todo tapujo todo juicio que había sobre los hijos de Dios de que los hijos de Dios no nos podemos sentir mal los hijos de Dios no nos podemos sentir tristes los hijos de Dios no nos deprimimos los hijos de Dios no nos cansamos los hijos de Dios no debemos enfriarnos y ella el Espíritu Santo la tomó con poder para revelar esa verdad que es inherente porque somos hijos de Dios pero vuelvo a repetir Él sabe cómo nos creó y sabe dónde nos depositó que es en este cuerpo con esta carnota y con todos estos accesorios que son alma sentimientos emociones mente y el Espíritu Santo habló y dijo entiendo o sea no te sientas juzgado porque yo sé dónde te puse ya te lo confirmó ya te dijo ya sé dónde estás yo sé que te vas a enfriar yo sé que te enfriaste yo sé que te dio flojera espiritual lo que tú me pongas pero aquí está esta parte o sea aquí está la solución o sea yo sé yo estoy consciente aquí está la solución ¿cuál es la solución general? la solución entrega total intimidad y sobre todo considero que una disposición del corazón y hay algo muy importante algo muy muy importante aceptar la misericordia de Dios porque a veces eso es lo que nos impide no es tanto lo que hiciste sino que el hecho de que lo que hiciste te impide aceptar que Dios aún tiene misericordia y aún te está extendiendo la mano y aún dice yo sé lo que hiciste pero aquí está mi mano tómala y esa parte es la que más cuesta trabajo entonces el aceptar y decir sí señor sé que fallé sé que no soy digno pero entiendo una cosa nunca fui digno y nunca lo voy a hacer siempre fue por gracia siempre fue por misericordia y como me abracé antes me vuelvo a abrazar porque porque solo es eso no somos dignos ni merecedores por más que lleves una vida en absoluta santidad no eres digno él es santo Dios es santo Dios es maravilloso Dios es perfecto ¿quién? con obras podría ser digno de su gracia de su favor de su bondad de su amor pues nadie entonces es esa parte yo creo que la más importante que Dios trabajó en mí o sea sí fallaste sí yo sé pero aquí sigo yo ¿no? aquí sigo y de verdad fue difícil para mí aceptar él sigue esperándome él sigue buscándome él sigue amándome entonces aceptar esa gracia y misericordia aceptar oye ya para terminar este Genaro nunca jamás en la vida te vas a volver a equivocar ¿verdad? eso es irreal eso es un sueño efímero nos vamos a seguir equivocando una y otra vez y Dios va a estar ahí para nosotros una y otra vez porque así es él y hay que levantarse siete veces cae el justo dice la palabra y ocho veces se levanta y no es que tengas siete veces para caer en tu vida y ya me las acabé no o que me las tengo que gastar no pero si caes mil veces mil veces te va a levantar pero no lo sueltes el chiste es ser intencional y procurar no caer exacto no no estamos intentos de no hacerlo pero en la medida de lo posible por agradecimiento a Dios no caer no caer por eso es importante la intimidad con Dios porque tratar de vivir una vida sin caída por nuestras propias fuerzas es imposible es agotador es es una lo que Dios me dijo ayer Dios me reveló ayer algo importante a veces nos ponemos yugos cristianos que no vienen de Cristo exacto entonces lo importante es voltear el corazón a Dios voltear los ojos a Dios meterse en intimidad con Dios y de ahí empieza a salir la santidad y el deseo de agradarle y las fuerzas para no caer en lo que no debemos de caer pero tratar de pensar que primero tenemos que hacer una lista enorme de cosas para entonces agradar a Dios y acercarnos a Dios es un yugo cristiano que no viene de Cristo y que no se va a poder llevar a cabo al final es un yugo religioso con etiqueta de Cristo pero que no tiene nada que ver él es Genaro de identidad de destino muchas gracias Genaro muchas gracias por escucharme y muchas bendiciones ok gracias Genaro bueno pues seguimos capturando momentos y visiones para extraordinaria de este Aviva Fest Restart 2020 y estoy con los pastores ay no puedo agarrar aire de Aviva León estoy muy 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 tocada por el Espíritu Santo pero aún así tenemos que hacer la chama para el reino este Aviva Fest así como hay la cumbre mundial de las naciones es la cumbre del reino es la cumbre del reino es la cumbre del Espíritu Santo ¿no? porque yo veo que cuando le exaltamos y le honramos entonces él se levanta y él toma su lugar en nuestro corazón claro y en nuestra iglesia y esta es la casa del Espíritu Santo así es que gloria a Dios además además no olvidemos que todo lo espiritual se refleja en lo natural así que todo lo que estamos viviendo del Espíritu Santo naturalmente es que viene del Espíritu así que del reino claro la cumbre del reino y del mega reino y super reino al cual todos pertenecemos en el Espíritu Santo en esta Aviva Fest con todo lo que él está haciendo oye Pastor una pregunta así como se han revelado a nivel mundo las agendas del mundo este Aviva Fest yo lo siento y lo vivo diferente para los chavos digo no viene de coladón pero para los chavos que el Señor les está revelando su agenda les está revelando la identidad que tienen pero también les está revelando la naturaleza en la que viven y les está revelando como por cuarta vez de hey no te preocupes sé en qué naturaleza vives no vivas condenado no vivas culpable sé en dónde te puse en qué cuerpo habitas pero esta es mi agenda ¿estoy bien o me equivoco? yo creo que está perfectamente bien cada vez que el Espíritu Santo hace está haciendo con todos jóvenes adultos este Restar es porque nos está poniendo y haciendo entender que para este tiempo estamos para este tiempo estamos listos para este tiempo nacimos no es para el que nada más viene o no para hoy y si es para hoy hoy Dios obra en cada una de las habilidades cualidades y dones que Dios ha estado poniendo así es y Pastora la agenda que yo siempre he visto que se nos ha predicado y es que el Espíritu Santo tu comunión con Dios tiene que ser tu prioridad todos los días de tu vida de esa manera vamos a vencer la agenda del diablo porque también hemos aprendido que él tiene su agenda y que él va a querer venir en contra tuya todos los días a devorarte y a matar el propósito y cómo vamos a recuperar precisamente esa identidad como decías en Cristo a recuperar lo perdido solamente tiene una relación diaria con el Espíritu Santo así es y por último ¿qué nos toca a nosotros como papás? digo está el evento está la Viva Fest muchas veces pueden los muchachos vivir la emoción el sentimiento pero a lo mejor no es propiamente por convicciones ¿qué nos toca a nosotros como papás hacer con ellos antes de que vengan a un avión? yo creo que lo primero pues es seguir orando por ellos blindándolos con la sangre de Cristo que obviamente nuestra vida sea el testimonio de esa pasión por él por Dios porque definitivamente nuestras palabras pues pueden ayudarles pero nuestro ejemplo siempre los va a arrastrar y eso es algo que creo que no debemos de perder de vista como padres que ellos vean en nosotros ese amor y esa hambre por Dios y que los involucremos en el servicio que hacemos en la iglesia que los involucremos en las cosas de Dios que obviamente también los corrijamos les estorbemos para no pecar para no andar en malos pasos y bueno mi esposa ya dijo casi todo pero a ver antes de que continúes vamos a cerrar con tu consejo sabio siempre también este podcast obviamente está hecho para los hijos de Dios pero también nos escucha mucha gente que está aprendiendo quién es Dios nos escuchan en Holanda en Costa Rica en Alemania en muchos lados y todavía no terminan de aterrizar ok este Dios del que me hablan este Dios que convoca estos congresos este Dios ¿qué? ¿qué onda? ¿qué onda? claro yo creo que uno hay dos principios muy importantes siempre me ha gustado enseñar mucho esta frase que es una persona es lo que cree una persona es lo que cree y lo que cree tiene que traer fruto y bendición por lo tanto si hay gente nueva o gente que ya tiene años lo más importante es que donde la presencia de Dios está todo es bendecido y para que eso suceda tiene que ser parte de lo que creo en mi vida si yo digo que creo pero no tengo el fruto de lo que creo por lo tanto me estoy autoengañando pero si yo estoy intentando meterme o eres nuevo nos estás escuchando de diferentes naciones y baja esto a tu corazón una persona es lo que cree yo creo en el espíritu soy del espíritu yo creo en Dios soy de Dios yo creo en esto etc y hay una frase que me gusta mucho tuya también amor y es que no solamente es creer en Dios sino es creerle a Dios y eso hace total diferencia en nuestra relación con Él porque entonces tú empiezas a tener una relación en base a lo que Él dice en lo que Él las promesas que Él nos ha dejado en su palabra como Él nos define y ya prometo que ya por último nos podemos forzar a creer el creer lo debo de sentir o tengo que hacer intencional el creer ¿a qué me refiero? ok en este momento siento no siento el creer pero me voy a forzar a hacerlo ¿vale? sí el creer tiene que ver en términos naturales con una decisión de una manera de pensar o sea cuando la manera de manifestar lo que creo es cambiando nuestra manera de pensar haciendo que nuestros pensamientos provoquen acciones de actitud de carácter etcétera eso es lo que nos edifica en creer si yo creo en la honestidad tengo que tener actos de honestidad y buscar cosas de honestidad por ende por ende se va a hacer una realidad en nuestras vidas porque somos lo que creemos así es hombre son una bendición muchísimas gracias ellos son los pastores ponchito y ana del león muchísimas gracias les amamos y bendecimos avivamiento gracias 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 a ustedes ok estamos recapitulando avivafest 2022 sami tenemos años yendo a la viva que ocho años diez años más o menos más si ok hubo dos que no fuimos por pandemia que hubo de diferente en ese avivafest ay me agarraste en curva pero yo creo que esos dos años no fueron perdidos no fueron una pausa como se dijo sino como una preparación cuando parece que dios no está haciendo nada está haciendo todo entonces ahora que ya fue y me encanta que las camisas dicen 2020 porque nos recuerda el plan de dios nunca es truncado o sea a pesar de que nuestros ojos no vean que las cosas no están pasando en nuestras vidas cuando parece que hay una pausa dios está preparando algo mucho más grande y no menosprecio los avivafes pasados cada uno nos ha traído hasta este punto pero dios siempre nos quiere llevar a más y lo que recibimos en este fue mucho más una suma de todos los anteriores más esa pausa que se hizo como que le echaron royal y todo explotó y se hizo muy grande y lo que recibimos yo creo que es solo preparación para para ese gran día o sea la preparar el camino para la segunda avenida de nuestro señor jesús ok te voy a preguntar lo que le he preguntado a todos los demás es reveló algo importante en esta viva muchísimas cosas pero clarito cuatro grandes cosas en mi vida cambiaron tomé una decisión hice un pacto reconfirme pactos anteriores y sobre esas cuatro cosas yo sé que voy a caminar de aquí en adelante amén gloria a dios gracias a mí ella es Samantha de Aviva de Aviva Fest hoy nada más identidad y destino gracias a mí gracias a ti bueno pues estamos con Jorge y Sol Segura pastores de niños de Ivy Kids y venimos de la Aviva Fest veinte veintidós y estamos recapitulando pastores amados de mi corazón fue convocatoria directa de Dios este Aviva Fest claro cien por ciento así es y fue una convocatoria y pues ahora sí los que dijeron que sí pues son los que recibieron más ¿qué hubo de diferente en este Aviva Fest a los que hemos vivido anteriormente se nos atravesó la pandemia fueron dos años de pandemia no tuvimos este congreso ¿qué hubo de diferente? yo digo lo pregunto porque yo sí lo sentí muy diferente creo que Dios habló muchas cosas reveló y reveló muchas cosas ¿qué creen ustedes que pasó ahí? algo distinto pues yo lo que pude ver es hambre hambre y la necesidad en la gente de querer algo nuevo y algo fresco pero sé que cada una de esas personas inclusive nosotros pues siempre nos nos sorprende el Señor y nos lleva a más y nos da más de lo que nosotros creímos y esta Aviva Fest fue muy distinto porque hubo mucha gente que fue por primera vez casi el cincuenta decían nuestros pastores Elisa y Toño entonces yo creo que fue eso fue esa hambre y pues como dicen como decimos los mexicanos pues ahora sí que que al diablo le salió el tiro por la culata así es entonces pues grandes cosas vamos a ver así es el Espíritu Santo hizo algo diferente no me cabe la menor duda era el hambre y obviamente el Espíritu Santo diciendo ahí les va todo 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 quedó de nuestro lado decisiones quedaron de nuestro lado así que pues vamos vamos a darle ya para terminar creen porque yo lo vi lo viví así digo cada quien recibió de acuerdo a a la necesidad que Dios vio en nosotros pero yo 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 creo que Dios mostró empatía en qué aspecto en el sé en qué carne te puse sé que vas a pasar por bronca sé que te vas a sentir triste sé que vas a tener estas temporadas así y así y así pero pues aquí estoy yo o sea levántate sí 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 fue eso sí totalmente él vino a hablar palabra poderosa palabra gloriosa para estos tiempos exactamente por eso te lo vuelvo a repetir ya queda de nuestro lado que decidimos porque él ya hizo lo que lo que correspondía para este tiempo así es sí pues hay mayor responsabilidad en nosotros como hijos de Dios porque el Espíritu Santo está habló poderosamente el fin de semana los domingos pasados sé que en cada una de las congregaciones el Espíritu Santo se está derramando poderosamente sé que son los últimos tiempos sé que esta convocatoria fuimos privilegiados y elegidos sé que mucha gente también el Señor los había apuntado y dijeron que no entonces son los últimos tiempos hay que abrir hay que abrir nuestra mente nuestro espíritu sobre todo y estemos expectantes de lo que el Señor va a hacer en estos últimos tiempos somos la iglesia somos el remanente y sabemos que Dios tiene un propósito eterno y sobrenatural en estos días Amén y por último me gustaría muchísimo que pudiéramos hacer la invitación a las personas que no pertenecen a ninguna iglesia todavía que no han tenido estos encuentros con Dios que saben de Dios pero no le conocen a Él y que esto que vivimos nosotros en Aviva Fest y en nuestras iglesias cada domingo pues es verdad es una realidad ¿cómo los invitarían? Ay pues busca al Señor busca al Señor si no sabes cómo hacerlo simple y sencillamente abre tu corazón delante de él y dile Señor aquí estoy sé que estás ahí porque estoy escuchando esto hay gente que me está diciendo que estás ahí muéstrate a mi vida muéstrate a mi vida y revélame revélame por dónde enséñame si la palabra revélame te suena no sé qué enséñame yo quiero y Él inmediatamente va a acudir así es no hay una denominación no es no es una iglesia en el sur en el este o sea simplemente como dice mi esposa búscalo búscalo como dice la palabra de todo corazón ponlo a Él como tu primicia como tu prioridad y el Espíritu Santo sé que a través de este audio no sé cómo lo vas a recibir pero si lo estás escuchando es porque Dios quería que lo escucharas y yo te pido que busques una iglesia acércate pero busca busca primero al Señor y Él te va a decir dónde vas a ir dónde tienes que estar dónde tienes que servir y ahí donde Dios te plante Dios te va a usar poderosamente somos instrumentos de Él y dejémonos usar y sé que va a ser de bendición el tiempo que estés ahí tú y tus generaciones pues ellos son los pastores Jorge y Sol Segura pastores extraordinarios de ID Kids muchas gracias bendiciones no pues gracias por la invitación no nos lo esperábamos pero pues que esa palabra sea de edificación para todos los que estén escuchando los amamos bye gracias pues bueno estamos con con Josh Sosa él es parte y y pastor a sus ¿cuántos años tienes? 22 años a sus 22 años él es pastor del grupo de jóvenes de esta iglesia maravillosa donde me congrego que es identidad y destino iglesia cool de Guadalajara y está aquí con nosotros para compartirnos súper breve en este día de la Viva Fest 2022 Restart ¿cuáles eran sus expectativas el día de ayer y qué es qué es lo que recibió? sin duda bueno en breve media hora en media hora bueno resumir tan en tan poco tiempo todo lo que se vivió ayer ver a los chavos yo creo que lo más importante lo más impactante fue ver a todos los jóvenes otra vez reunidos recibiendo del Espíritu Santo más de yo creo que 3 mil jóvenes yo creo que más reunidos este y todos recibiendo del Espíritu Santo un restart lo necesitamos como generación un restart como como jóvenes como en esta nación y necesitamos ese restart un avivamiento en nuestras vidas ¿no? y que cuáles eran las expectativas pues altas pero el Espíritu Santo ha superado cada una de ellas como lo ha hecho en todos los años oye y nos comentaba alguien que nos hablaba de Dios sobrenatural Josué ¿por qué Dios es sobrenatural? pues Dios así es es su carácter es su una de sus cualidades más preciosas más sorprendentes aquellas que jalan a la a la humanidad a ver sus obras entonces yo creo que cuando hablamos de Dios sobrenatural Dios imparable Dios este poderosísimo o sea es parte de él así se mueve y lo que Dios está haciendo en esta generación es así sobrenatural amén sobrenatural él es Josué Sosa gracias Josué gracias listo pues estamos estamos recapitulando estamos haciendo el recap del Aviva Fest 2022 y también tenemos parte de los insights este de de la de alguien que compartió en el Aviva Fest que no solamente fue a recibir sino que también fue a impartir de lo que el Espíritu Santo le da y tenemos con con nosotros compartiéndonos esta experiencia al pastor Sergio Cortazar de la iglesia sobrenatural de Matamoros Tamaulipas pastor ¿cómo estás? hola muy buenas muy buenas noches bien bien gracias a Dios contentos y muy bendecidos Tania con la oportunidad que nos da de compartir este momento no pastor al contrario este gracias al Espíritu Santo que y a mis pastores que son César y Linda Sosa que nos dan la oportunidad de de usar las redes para seguir extendiendo el reino a más lados y a más personas este de que nos que nos lleguen a escuchar en extraordinaria pastor yo te tengo que preguntar estuvimos escuchando a través de de las conferencias que que diste allá en en Aviva México en el Aviva Fest el background de de donde tú vienes el el trasfondo que tú traes de vida que yo creo que que la mayoría traemos algo así este y que es como la contracultura vamos a decir de lo que también compartió nuestra pastora amada del corazón Elisa pero esos esos dos fondos convergen en lo mismo estaba siendo alguien que no que no no estaba destinado a ser y cuando te enfrentas con la verdad de Dios cuando conoces a Dios ¿qué pasa en tu vida pastor? Pues es una 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 historia hermosa porque pues uno uno viene de un trasfondo como como lo comentabas fuera de Dios fuera de de entender de su amor y de y de haber conocido su sacrificio y toda la la obra que hoy entendemos y de pronto de un momento a otro estar expuesto ¿no? estar expuesto a ese momento estar expuesto a ese amor es algo extraordinario que que cambia la vida yo compartía ¿no? que que conmigo mi familia probaron de todo probaron psicólogos probaron terapeutas probaron brujos probaron todo pero nada podía doblegar mi mi orgullo ¿no? mi alquivez el hecho de saber que que teníamos un propósito que había una vida que alguien ya había trazado para mí pero en su amor el estar expuesto a ese amor el estar expuesto a esa presencia fue lo que pudo doblegar y lo que pudo transformar y hacernos saber realmente que que Dios es bueno y que Dios Dios es real Gloria a Dios que padre pastor y y obviamente esa experiencia tú la compartiste en el Aviva Fest pero también compartiste una una anécdota en la que tú viajas muchas horas ajá llegas llegas al estado de México y y te paras afuera de de la iglesia de Aviva México cuéntanos brevemente qué pasó ahí pastor y cómo no solamente cómo llegaste es por qué llegaste qué 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 te motivó cómo cómo estuvo esa situación que dijiste pues Espíritu Santo yo quiero de lo que tú estás poniendo allá sí sí pues fue una entiendo una una decisión que él observa siempre le está observando siempre le está mirando yo había leído en libros de avivamiento que que en los lugares donde habían sido visitados por Dios por ejemplo en el caso de Toronto en el caso de Pensacola la gente llegaba y si estaban enfermos ponían su sus vientres o la parte enferma ahí en el en el lugar donde se reunían a buscar de Dios y en ese momento eran sanados entonces eso me 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 dio un entendimiento de buscar de creer y y hemos hemos ido a a distintos lugares donde sabemos que Dios ha visitado y aún en otros países y continentes y cuando cuando empezamos a ser expuestos a a lo que el Señor estaba haciendo ahí en 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 México y todo lo que estaba aconteciendo no pudimos desaprovechar la oportunidad fue un tiempo de pandemia donde los auditorios estaban cerrados no había forma de 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 verlos llenos de gente y con el pastor predicando y lo único fue pues vamos y así como está el lugar sabemos que hay una palabra en crónicas que dice que que los ojos y los oídos de Dios están atentos a lugares donde donde se le honra y donde se le entrega todo y sabíamos que sabemos que los ojos de Dios los oídos de Dios estaban ahí y dijimos vamos a ese lugar vamos ahí y en una noche súper fría con parte de miembros de mi equipo de la iglesia y ahí a tomarnos lo que teníamos al acceso era la banqueta y los barrotes de la de la protección ahí que hay del audes exacto y ahí nos tomamos y estuvimos un tiempo ahí pidiéndole a Dios que lo que hizo ahí lo que estaba sucediendo ahí lo hiciera también en nuestra ciudad y en nuestras vidas y y buscando buscando hasta que en ese momento entendimos que que el señor estaba ahí y y después de ahí nos subimos al coche y de regreso nos regresamos para para Matamoros que barba y y ahí fue donde donde pues le quisimos dar una señal al Espíritu Santo estamos buscando estamos buscando estamos buscando y sabemos que él que él observó gloria a Dios que 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 increíble como como Dios honra verdad honra el hambre honra la pasión honra la búsqueda porque es algo inherente en 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 el ser humano estar buscando constantemente de Dios ¿no? a veces no 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 conocemos el nombre no sabemos exactamente la identidad de Dios pero esta búsqueda es inherente y qué maravilloso que que lo hayas podido entender así no es por presumirte pero déjame contarte que nuestra iglesia identidad de destino hashtag iglesia cool de Guadalajara nosotros nosotros vivimos una Viva Fest cada reunión y para nosotros esta Viva Fest es la la reunión anual de la familia espero darme a entender sí 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 nosotros somos estos estos hijos privilegiados por los pastores que tenemos que son César y Linda Sosa y que nos nos han enseñado esto precisamente la búsqueda continua y una relación eterna con el Espíritu Santo wow eso es lo que nosotros vivimos aquí en Guadalajara y y te lo comparto porque sé que que eso es lo que seguramente pues también en parte estuvo en en iglesia sobrenatural y yo quiero que me regales qué es lo que te dio a ti el Espíritu Santo en este Viva Fest es el primero al que asistes en persona no sé si tenías conocimiento de los anteriores a Vivas los habías visto el primero en persona es este y el conocimiento de 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 los Alba Fest fue creo que en el año dos mil dieciséis ok me parece dos mil dieciséis diecisiete eh y me encuentro con con un libro del del pastor Fernando que se llamó Exousia y leí ese libro y este empezamos a a buscar a buscar a buscar a buscar después eh viajo a a Colombia y allá me me encuentro con el pastor y le pedimos que orara por nosotros y cayó el Espíritu Santo y algo extraordinario y y realmente así fue como como empezamos a a darnos cuenta que algo por lo que estábamos orando y creyendo estaba ya sucediendo está convenciendo ahí ¿no? sí y en este Aviva Fest pues hay una hay una parte que que lo único es que que viene a mi mente ¿no? en Pedro 1 18 que dice que nosotros oímos esta voz dice enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo y y esa es una palabra que que habla de como si el autor estuviera haciendo memoria de de lo que pasaba en el tiempo anterior con el señor ajá y y cómo puede ser posible hoy entonces eso literalmente fue lo que experimenté o sea estuvimos con él él estuvo con nosotros ahí él estuvo en ese lugar él se movió él hizo su voluntad su gloria estaba permeando ¿no? ahí en ese lugar entonces yo la experiencia que yo que yo me traigo estuve con él así o sea estuve con él y y tengo que seguir estando con él y tengo que traer esto a a a aquí a mi ciudad o sea traer esa presencia traer esa gloria porque porque lo experimentamos también pude tener el privilegio de de platicar con tus pastores son hermosos y hambrientos y apasionados y hablando de locuras del espíritu que estábamos ahí en la comida y y hablando de cosas locas del espíritu de moveres de señales de maravillas de cosas que suceden cuando estás con él ¿no? y obviamente hay una cosa que que yo he entendido y aprendido que que es muy enriquecedor compartir la mesa con con buscadores del espíritu y esa esa conversación fue para mí enriquecedora que que fue igual como como al escuchar algo de ahí en el púlpito escucharlo en esa conversación en esa comida y el espíritu santo lo podíamos sentir que estaba ahí ¿no? tomando tomando el ambiente y fue fue extraordinario así que esa esa para mí es 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 mi recompensa ¿no? estuvimos con él así es estuvimos con aquellos que también han estado con él entonces era una un ambiente como como tú decías ¿no? familiar donde no hay uno solo que se oponga no hay uno solo que desconozca esto no hay un no hay un solo incrédulo no hay un solo opositor del mover no hay un solo tapón de la unción no 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 todos lo anhelamos todos lo deseamos y cuando estamos ahí parece que nos conocemos de años porque porque él es el que nos hace una familia la unidad del espíritu los nacidos del espíritu los que estamos gobernados por el espíritu y las cosas comienzan a fluir entonces fue como como encontrar miles que están anhelando lo mismo y que hablan lo mismo y que creen lo mismo fue una locura eso porque porque encontrarlos y decir wow o sea hay miles que están anhelando esto no cabe duda que ahí estuvo con nosotros y que no está supeditado a un evento como es el Arriba Fest nada más como te comentaba yo este pues a lo mejor se oye presuntoso pero es así como nosotros hemos sido sido enseñados por estos papás espirituales que tenemos que son César y Linda Sosa y retomando la analogía que hiciste de las mariposas monarcas ¿no? de que se toman cuatro generaciones para llegar a su destino y yo platicando con con mi pastora le a forma de pregunta y confirmación pues el de el avivamiento es generacional sí tomándolo así y pues sí sí es generacional ¿estamos de acuerdo? sí sí porque imagínate perdón que te interrumpa estos pastores que nos están enseñando a vivir en lo sobrenatural de Dios no para que nos acostumbremos a él sino para que lo alabemos y lo honremos por su esencia sobrenatural pero que no dejemos de lado la persona de Dios o sea sí señor eres sobrenatural pero tú eres más importante sí 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 es algo el secreto del avivamiento en el avivamiento no solamente puede ser lo sobrenatural de Dios el sentir este fuego intenso dentro de tu corazón en tu emoción en tu que arde sino en la decisión de buscar a Dios ser intencional platicamos con el pastor Poncho y Anita ser intencionales sí sí es algo que cuando empiezas a ser expuesto a esto al parecer las señales los milagros y las maravillas son muy atractivas porque lo son porque son cosas sobrenaturales porque no son cosas que tal vez nunca imaginaste que que en Dios pudieran ser ser vistas pero cuando cuando empiezas a hay dos cosas o te puedes ir sobre eso y perder a veces la verdadera intención y propósito de las señales así o puedes realmente enfocarte en él y nuestro pastor Nicolás Duarte es algo que siempre nos nos ha dicho de hecho te cuentas una historia que nos pasó él siempre nos ha dicho búsquenlo a él no por sus milagros no por sus maravillas no por las señales búsquenlo por él 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 es bueno enamórense de él haya o no manifestaciones haya o no mover háganlo eso nos lo enseña como un candado que es inevitable que que hayan manifestaciones cuando él está ¿no? y él siempre nos nos da esa 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 línea esa enseñanza y nos ha dejado algo bien en claro está en hecho 5 que dice que que nosotros somos testigos de todas estas cosas o sea hemos vivido y hemos visto todas las señales y si también del Espíritu Santo y dice el cual ha dado Dios a los que le obedecen entonces el estar sujeto al Espíritu Santo el estar gobernado por el Espíritu Santo el ser literalmente un esclavo del Espíritu el estar ahí con el Espíritu en obediencia en amor en honra en temor estarlo buscando te va a llevar a vivir lo que vives ¿no? lo que las experiencias generacionales y estábamos platicando comiendo con nuestro pastor y él y él estaba hablándonos acerca de las manifestaciones que hubo en los años ochentas noventas en muchas partes de Latinoamérica y estaban comenzando a suceder en México así es y él estaba comentando de que las reuniones eran poderosísimas la unción el mover nos daban nombres de personas entre ellos el voz el pastor Fernando ajá personas que que entendían al Espíritu Santo y a otros de pronto les generaba un conflicto ¿no? el hecho de que no lo conocían y lo querían meter en una casa y imitar al Espíritu y todo entonces él nos empezaba a decir que si realmente lo anhelábamos él podía volverlo a hacer en el país y nos daba esa enseñanza y cuando estábamos hablando de eso estábamos en unos tacos en Tampico otros pastores hay presentes el pastor Natán de los Reyes la pastora Alejandra González de Guadalajara había ahí buscadores de la presencia en ese lugar ¿no? el pastor Raúl Zavala y en ese momento estábamos con el guacamole los tacos o sea solamente hablando de lo que teníamos que hacer con el Espíritu empezó a descender en la taquería polvo de oro ¡Wow! empezó a bajar en la taquería y veíamos la cara de todos así con el guacamole por un lado en la boca y del otro lado llenos de polvo de oro en ese momento nuestro pastor dijo mira, mira ahí hay más ahí hay más y se empezó a agachar así como un niño chiquito nuestro pastor como un bebé así emocionado aquí hay otro y aquí hay otro aquí hay otro y él nos dijo lo siguiente ¿quieren que esto cese? entonces hagan una pregunta cuando vienen las manifestaciones que su corazón no tenga esta pregunta esto no viene en la Biblia dice porque el día que ustedes quieran limitarlo a decir eso las manifestaciones van a cesar ustedes crean que él es capaz de todo aún de lo que no se imagina y empezó a descender cada vez más polvo en todos los que estamos ahí que hay una gloria yo me fui al hotel llorando todo el camino sin saber así de mí me decía ¿qué pasa mano? ¿qué traes? pues yo me fui con él en el coche y no, no yo llegué a mi habitación quebrantado desafiado lleno de su presencia y yo creo que el aprender a los pies de aquellos que han aprendido de él eso es perseverar el fuego en generaciones y ser obedientes una generación obediente una generación de honra una generación que está dispuesta a caminar por donde esos hombres que lo cautivaron han caminado y entender nuestra asignación no entender que que una u otra generación es más importante sino saber que todas las generaciones tienen una posición y una asignación y aprender a trabajar en equipo algo que yo vi en la Viva Fest es que generaciones nuevas de jóvenes 15 20 25 saben trabajar en equipo con las generaciones que ya han sido visitadas por el Espíritu Santo veíamos la barra como danzaban brincaban hacían su asignación cumplían con con lo que les tocaba los pastores al mismo tiempo buscando entregados y todos entendiendo una misma cosa y aunque tal vez haya hoy las generaciones nuevas que traen un pantalón roto que traen un color se pintan el pelo de algún color visten con ropa totalmente diferente pero el corazón la pasión y la obediencia es la misma de siempre entonces eso el reto es que las nuevas generaciones podamos captar eso podamos captar esa esencia podamos captar esa 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 obediencia y que que tuvieron nuestros nuestros padres espirituales y y el día que llegue nuestro tiempo saber conquistar su corazón y y llevar su presencia donde quiera que nosotros vayamos y hacer lo mismo con las que vienen y así ilusivamente de tal forma que el fuego jamás se apague así es pastor así es esto de del legado es tan importante y obviamente no lo estamos hablando a nivel natural sino este legado espiritual de búsqueda de pasión de compromiso porque a fin de cuentas Dios es una persona y para mantener una relación con la persona debe haber una inversión de tiempo y de atención estamos de acuerdo y esa y esa esa la debe tener al 100% Dios y de lo que yo puedo hablar es del del legado que aún mis pastores nos están no solamente nos están dejando nos están enseñando y nos están dando la libertad para nosotros seguir extendiendo esto que ellos nos dan no obviamente siempre bajo cobertura pero pero esta libertad nos dan y esto lo ven pues los más chiquitos como tú decías los más jovencitos a lo mejor mis pastores no son estos famosísimos en las redes pero el legado está y yo creo que el cometido es ese buenísimo el cometido es ese porque a lo mejor el nombre de mis pastores no está en un en un en un tomo de los generales de Dios pero yo sé que en el libro de Dios sí están el nombre de mis pastores César y Linda Sosa generales de Dios por lo que hacen porque no solamente dan ese legado a sus tres hijos biológicos a César Andrés y a Josué sino que también a este montón de hijos que tienen aquí en Guadalajara que son espirituales y que estamos entendidos de que todo lo que el Señor derrama para ellos pues también es para nosotros y que lo debemos de multiplicar todavía más y es una bendición pastor te agradezco infinitamente la atención de haberte de haberte tomado el tiempo para compartir en Extraordinaria gracias gracias y te quiero invitar por favor a que compartas lo que tú gustes con las personas que nos escuchan muchas son personas que están descubriendo a nuestro Dios que nuestro Dios no es como lo pintan que nuestro Dios es maravilloso es poderoso está lleno de justicia pero también está lleno de amor y de misericordia y que no importa donde estés ni en qué punto te encuentres Él siempre está dispuesto ahí para tomarte y sacarte nos nos quieres compartir algo pastor gracias muchas gracias claro pues todos los que en este momento Dios le está dando la oportunidad de escuchar estas palabras primero gracias por prestar tus oídos este tiempo gracias por tu fe si estás creciendo en el Señor de manera nueva en tu vida si estás recién conociendo los caminos de Dios si tienes ya tiempo caminando quiero solamente dar un consejo estamos viviendo días en los que cada quien mira por sus propios intereses estamos viviendo días de frialdad estamos viviendo días de separación días donde el amor de muchos se está enfriando y hay hay separación pero quiero quiero darles este consejo la Biblia dice en Proverbios 27 18 dice quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra la Biblia dice que no que el espíritu es el señor ok el espíritu es el señor y si donde está el espíritu del señor allá hay libertad o sea este versículo que me dice de Proverbios si miro por los intereses del espíritu el cielo me va a honrar el cielo me va a recompensar tal vez estás creciendo apenas en la fe no te rindas por comentarios no te rindas por 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 cosas que tal vez suceden no te rindas por por una enfermedad por un proceso que el enemigo no te convenza de poner tu mirada lejos de que otras voces no te convenzan de poner tu mirada lejos de hay hay un tiempo estamos viviendo en un tiempo tan difícil en el que hay mismas iglesias cristianas que te van a separar de los intereses del espíritu hay mismas congregaciones cristianas o sea esto ya no es cuidarnos del mundo de los que no tienen a Dios no 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 esto es a un cuidarnos de los que aparentan tener al Señor cuidemos que nada ni nadie nos aparte de los intereses del espíritu que nada ni nadie nos haga negar los intereses del espíritu pastor es que en esta iglesia no no me no me no me no me exigen que deje el pecado en esta iglesia no me hablan así fuerte me hablan bonito me me soban el pecado me soban la maldad te lo dije alguien que tiene treinta años tengo treinta años tengo una vida en la que yo pudiera entregarla a la carne al placer a los a los a vivir a mi forma pero quiero decirte algo eso no es el interés del Señor hay iglesias que están viendo por los intereses del espíritu y la iglesia y la iglesia y en Guadalajara el pastor Cés y su esposa es una iglesia que mira por los intereses del espíritu así es a vivir a México es una iglesia que mira por los intereses del espíritu entonces no dejes de ver por los intereses de tu Señor y tendrás honra tendrás honra porque el que cuida la higuera comerá de su fruto pasarán los años y dirás tú que me estás oyendo valió la pena valió la pena valió la pena siempre valdrá la pena ver por los intereses de nuestro Señor así es ese será el consejo para todos los que nos están oyendo y agradecido por la oportunidad que nos dan de estar aquí no pastor al contrario pues muchísimas gracias todo un honor y toda una bendición poder compartir contigo gracias por regalarnos pues muy brevemente fue pero estos momentos que tú viviste en el Aviva Fest lo que sabes que el Espíritu Santo te dio que fue estar con Él porque yo sé que no solamente tú lo sentiste y lo viste sino muchos que estuvimos ahí pudimos vivir y sentir la presencia del mismísimo Jesús y del mismísimo Espíritu Santo en ese lugar y pues bueno pues muchísimas gracias por último pues a prepararnos para la siguiente reunión familiar en el Aviva Fest 2023 a buscar más de Dios a buscar más de su presencia a buscar más del Espíritu Santo para reunirnos en familia otra vez eres una bendición pastor muchísimas gracias no Tania gracias a ti a tus pastores hermosos a toda la gente que nos escucha gracias de verdad por este momento nos honra y nos bendice y es como un bálsamo que nos refresca el espíritu y el corazón estamos para servirles y aquí en Matamoros tienen familia aquí en Matamoros tienen su casa aquí en Matamoros tienen una iglesia que estará orando por ustedes muchas gracias pastor y ahora sí que lo mismo de aquí para allá muchísimas gracias y tú si te encuentras en Matamoros y si te encuentras en Tamaulipas busca la iglesia sobrenatural y ahí vas a encontrar estoy muy segura la presencia del Espíritu Santo muchas gracias pastor bendiciones bendiciones gracias hasta luego listo pastor acabo de pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escuchar este recap de la Viva Fest 2022 recuperando lo perdido y que haya sido de muchísima muchísima bendición para tu vida como lo es para la nuestra y te prepares en comunión y en relación con Dios para poder vivir el próximo año si es que él nos lo permite otro a Viva Fest 2023 muchísimas gracias y le agradecemos no solamente al Espíritu Santo sino a nuestros pastores César y Linda Sosa que nos dan la oportunidad de hacer este podcast extraordinaria abrazando tu diseño original yo soy Tania Lara te mando muchísimas bendiciones chao y que le agradecemos a los que son chas a los que Gracias.